Una perrita callejera no tuvo mejor idea que quedarse dormida en un pesebre. Esta historia nos cuenta Nadia Rosangela, una trabajadora pública del municipio de Piauí, en Brasil. Ella, como todas las noches, caminaba por el municipio brasileño, cuando de pronto se encontró con una sorpresa a ver que algo se movía en la cuna del pesebre. Se trataba de una perrita callejera que usó la cuna de un portal de Belén para encontrar refugio y dormirse. Normalmente, la cuna del pesebre está vacía hasta el día de la Navidad, donde se pone la imagen del niño Jesús. Rosangela nos cuenta que al ver a la perrita durmiendo, le llenó de paz y que sintió que al verla dormir plácidamente, estaba siendo cuidada por José y María. Fue una imagen muy hermosa que quedará en su mente. Rosangela, muy conmovida por la escena, decidió publicar en sus redes sociales para que alguien de buen corazón la adoptara dentro de sus amistades. Y así sucedió el milagro, que una persona de ellas decidió adoptarla. Fue su amigo Francisco José. Fue un final feliz. La perrita del pesebre era muy difícil de atrapar. Parece que la maltrataron mucho en las calles, pero cuando la persona que la adoptó la recogió, ella se quedó callada. Parecía que entendía que ella sería su guardiana. Al final, esta escena quedó con una imagen feliz. El milagro de que alguien de buen corazón adoptara a esta perrita que buscaba refugio y lo encontró en el pesebre del niño Dios. Es como si el niño Jesús ya le tendría un lugar preparado para esta perrita a través de nuestra hermana Rosangela.